vistas al puerto y esta es la comida de hoy madre mía con este cacho pan que tengo que tirar para atrás porque no tengo angular para que salga y ya le hemos quitado un cacho para comer que está ensaladita y por supuesto sidra natural porque tenemos que brindar para celebrar su nuevo contrato y bueno nuestra instalación también en este hogar que estamos haciendo nuestro nuevo cambio y A ver cómo encajo las piezas para contar este bitácora. A ver cómo encajo las piezas para contar este bitácora. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues ¿dónde lo dejamos? En el bitácora 49, en el lago de Sanabria, allí con lo que nos había dicho el de medio ambiente. Que sí se puede. Que sin problema. Que nosotros aparcando y pernoctando dentro de un casco urbano, aunque ese municipio, ese pueblecito esté dentro del parque natural, sí que podemos. Sin problema. Otra cosa es que nos vayamos a los aparcamientos de playas fluviales, en áreas recreativas, en parking de estos, que ya te lo dice expresamente el parque natural. Se puede en casco urbano, que es la idea que siempre nosotros llevábamos. Y así lo hacíamos. Llegábamos a un parque natural y por lo menos sabíamos que para no recibir la multa, pues nos íbamos a un pueblecito, a una callecita, incluso a un parquecito, pero ya dentro de un casco urbano. Esto se contradice con lo que decía la Guardia Civil. Pero bueno, a partir de ahí nos fuimos para las Rías Baisas. La verdad es que es un paisaje que nos tiene un poco desconcertado, porque nosotros estamos acostumbrados, pues, o ver pantano, pantano, o ver mar, como lo hemos estado viendo durante todo este tiempo en la Mariña Lucense. Es un paisaje, pues, bonito, pero para nosotros muy, muy curioso, porque esperas ver mar, y esto son todo rías, pero rías enormes, y los pueblecillos así amontonados en torno a la ría. A mí me llama muchísimo la atención y ver las bateas, ver todo eso. Y estamos en ese punto de incertidumbre, de no saber si nos vamos a quedar en esta zona. Tenemos que pensar en el verano, porque esta zona también al final está muy masificada, tiene bastante presión turística, que también, en cierto modo, nos interesa a la hora de buscar trabajo, porque también esconderte en sitios muy aislados, eso no nos va a dar trabajo. Este año era un punto de impresión en dejar lo que veníamos haciendo en cuanto a trabajo, y es un punto de impresión porque queremos trabajar en los sitios donde vayamos viviendo, pero también en donde hagamos hogar y donde estemos a gusto, porque, claro, vivir en la autocaravana, tienes que estar buscándote sitios, tienes que saber gestionar el agua... Bueno, ahora nosotros estamos en ese impas. Yo voy a salir a buscar trabajo, en la hora que salgo es poco tarde, y puedo darme una vuelta por este pueblo, que creo que tiene opciones o posibilidades para poder encontrar trabajo. Entonces, bueno, a ver qué sensaciones me transmite todo esto. Así lo he estado haciendo durante todo este tiempo que he buscado trabajo. Me acerco a los sitios donde creo que puedo encontrar trabajo, pregunto y dejo mi número de teléfono. Y así he ido encontrando trabajo. La verdad es que estoy contenta porque en los sitios donde he llegado he besado el santo. Bueno, estoy sudandito, porque aunque está así como nublado, pero hace bochorno. Bueno, me da una harta de andar, que madre mía. Que ahora me toca, pues no sé si estoy a media hora de las piti. Uy, que viene un coche y me pilla. Hay mucho negocio cerrado. Eso es lo que he encontrado en esta zona. Yo no sé qué estal me estaré grabando, porque yo es la primera vez que me grabo con una cámara de acción. No sé dónde estoy. Y no sé si me grabo bien. Tampoco sé muy bien. No me gusta mucho hablar a la cámara, porque no estoy muy acostumbrada. A veces que me veis en los bitácoras, soy yo y me muestro cómo soy. Bueno, pues ya os digo que hablo, pero hablo muy poquito. No me gusta mucho hablar a la cámara. Pero bueno, quería que vierais cómo nos apañamos, o cómo buscamos trabajo, o cómo, bueno, nos buscamos un poco las habichuelas. Vamos, de alguna manera quería contároslo. Como voy sin rumbo, dejándome llevar, porque yo el pueblo no lo conozco, he preguntado en una tienda por si necesitaban trabajo, y me han dicho que en principio en esa tienda no. Que en otro pueblo de la misma cadena sí necesitaban gente. Yo no llevo el currículum de encima, porque con esto de la protección de datos no lo llevo. He pedido el correo electrónico, lo mandaré, por si necesitan en esa cadena. Es como una especie de hipergrande, donde se venden muchas cosas. Como una especie de chino, pero yo creo que no son chinos. Y me ha dicho esta chica que hay un anuncio en una tienda que necesitaban de pendiente. Entonces me ha dado las indicaciones, yo he seguido, seguido, seguido la calle. Y aquí he llegado. Estaba en otro pueblo, y he llegado aquí a lo alto. Ahí hay una iglesia. No sé si se verá. Tengo que ubicarme ahora, porque es que no sé dónde estoy ahora mismo. Y esto de las rías es un jaleo. Que entras, que sales, cuando tienes la ría a este lado, luego la tienes a este lado. O sea que es un poco complicado de orientación. Es aquí. No tenía que haber andado tanto. Me he metido por una calle que no era. Pero ya está cerrada, claro. He venido tarde. Es la primera vez que veo en una misma calle un cartel donde se necesita a un de pendiente, personal en general. Y ahora acabo de pasar, que estaba a lo mío mirando el Google Maps, para orientarme un poco. Y acabo de encontrar este otro cartel. Esta tarde me acercaré. Si decidimos quedarnos en esta zona, pues ahí tengo dos opciones. Pues ya estoy aquí de vuelta en Las Piti. Además estamos muy bien aquí aparcados. La verdad es la calle muy tranquila. Ahí está la ría. Y voy hacia casa para comer. Que creo que, bueno, ha sido algo productiva la búsqueda. Cuéntanos. ¿Qué quieres que lo comente? Sí, porque esa decisión te atañe a ti más que a mí. Es una decisión que al final la tenías que tomar tú. Aunque depende de los dos, porque aquí somos un equipo, como decimos. Sí, a ver, nos había salido cierta oportunidad aquí en Oporriño, en las Rías Baisas, en algo que a mí, la verdad, yo no he hecho nunca, pero sí que tengo por lo menos conocimientos o experiencia de tema de, como digo yo, de chapuzas, ¿no? Bueno, pues en un taller de autocaravanas y tal y a mí me apetecía pasar esa experiencia. Vinimos a conocer el sitio, a hablar aquí con los del concesionario para presentarnos, para vernos, para comentar un poco las condiciones de trabajo. Tienen muchísimo trabajo, porque la verdad es que el sector de autocaravanas, pues está desbordado y como mínimo, pero ves, es esto, que es una zona que tiene, tiene muchísima, tiene muchísima circulación. Tiene muchos camiones, es un polígono muy grande, las nacionales que lo atraviesan, pues, bueno, es que este ha hecho un cambio de sentido. Ha hecho lo que le daba la gana, pero bueno. Llevamos así un buen tramo desde que nos hemos puesto en movimiento, así, entradas, salidas, camiones que se incorporan a la carretera y le da igual la... No, los camiones van a lo suyo. Los camiones no hacen el ceda al paso, los camiones salen y tú, por la carretera, haces el stop, pues tienes que parar. Entonces, claro, te arriesgas y estás prácticamente cogiendo papeletas para que te den el golpe, para que tú des el golpe, para que tengas el accidente. Y al final, como hemos dicho, es nuestra casa, es algún problema y... Yo a mí, no me quiero desviar del tema, el caso es que vinimos aquí, pues, para ver el tema del trabajo, las condiciones, el cómo podíamos vivir por aquí, por la zona... Y bueno, pues no nos ha gustado. No es por las condiciones de trabajo, o sea, el trabajo... A mí me encantaría estar, pues, seis meses, un año o tres meses, no sé, sobre todo necesitan gente ahora para temporada de verano. Pero es que si tú te vas a quedar en el autocaravana y vas a estar mal, pasándote camiones, el autocaravana zarandeándose, no veo seguridad a la hora del aparcamiento, es un polígono con muchísimo... Muchas veces la gente cree que porque haya más vehículos o porque haya más gente, que la cosa va a estar más segura. Todo lo contrario. O sea, los ladrones van buscando que haya muchísimo movimiento para que la gente esté más despistada, esté más a lo suyo. Pero el tema es que para dormir es descartado, porque no hay dormir, no hay sitio, no hay campas, no hay aparcamiento. Son calles, avenidas que tienes que aparcar en los laterales, pero ya por la primera hora de la mañana están llenas. Que no, que no, no hay... tendríamos que irnos, buscarnos un sitio cerca, que estemos tranquilos, que tengamos cierta seguridad. El tema de cambios de aguas tampoco es fácil. Hay algún área de autocaravana como a 15 kilómetros, alguna fuente hemos encontrado, localizado y eso, pero... Pero también complicado porque... Sí, es complicado porque son pueblecitos en la montaña en las que tienes que callejear, tienes que meterte por pequeñas carreterillas muy estrechas. Tienes que tener cuidado con los balcones, los árboles, todo. No es como cuando estuvimos en Lugo o como cuando estuvimos en Foz. Prácticamente tú salías de trabajar y tenías autocaravana esperándote a 20 metros. Eso es muy difícil que pase, pero bueno. Teníamos más sitio para elegir dormir. Y era... En otras condiciones. En otras condiciones. Es eso lo que íbamos buscando. Nosotros, dentro de lo difícil que es vivir en una autocaravana, entre comillas, y buscar trabajo en un sitio, e ir y salir de la autocaravana todos los días para ir a ese trabajo, pues que estemos bien en el lugar. Que es lo que decimos nosotros, que hagamos el lugar. Entonces aquí he tenido que decidir y decir que no y ahora tenemos que seguir y buscar otro sitio, buscar otro lugar, ir llamando puerta a puerta pues un poco a negocios, a comercios o a sitios donde podamos trabajar. Que si no, ¿sabes? No vivimos del aire. No. Oye, muchísimas gracias. Y buen provecho, a ver si os gusta. Y la tarta casera la hacéis vosotros también? Lo hacemos todos nosotros. Aquí no hacemos nada, no es nada prefabricado. Está todo hecho por nosotros. Madre mía. Adelgazar, desde luego, no voy a adelgazar, ¿eh? Eso me lo había propuesto. Oye, muchas gracias. Venga. Ten un buen día. Bueno, vamos a probar las empanadas. Este sitio tiene bastante fama aquí en Pontevedra. Esta pequeñita o mediana, no sé si es mediana, es de pulpo y queso de tequila. Y esta que es más grande, esta es de chocos. Y por supuesto, cómo no, lloviendo. Aquí seguimos, en Pontevedra. Nos hemos anclado aquí a la ciudad. Desde que salimos de casa de Faustino, de nuestro amigo. Esta que se ha caído la voy a probar yo. Sopra, sopra. Adiós, chiquitín. Adiós. Adiós, Harry. No quisimos grabar allí nada porque nos parecía que entraba dentro del plano personal. Pero bueno, eso de no grabar con amigos, familiares y demás, fue una regla que nos pusimos cuando empezamos con esto de los bitácolas. Y bueno, y a no querer sacar tanto nuestra vida personal, por lo menos dejarnos un espacio para la intimidad y además también a nosotros nos libera de esto, de estar grabando, de estar en constante actividad mental para a ver qué grabamos, cómo lo editamos, cómo lo ponemos. Muchas veces es de forma natural. Hay un tiempo para cada cosa. Pero creo que ese tiempo de descanso, de reposo y de plano íntimo y personal, pues nos viene bien. Y a ellos, por respeto, pues creo que también. ¿Qué tal el relleno? Mira, pulpo. Eso parece pulpo, efectivamente, con pimiento, con cebolla. Verduritas, suelen rellenarlas con verduras. Y el queso está fundido. Madre mía, Esther. Eso me vas a creer, mira. Pero es en su tinta. Sí, sí, sí. En su tinta. Ojo, qué rico. Es que llevamos tiempo en Galicia y hemos probado zamburiñas, de sardinas, de bacalao, bacalao con pasas. Nos falta también de maíz. A la maíz nos la están recomendando mucho, es verdad. Qué buena. Y esta es la operativa que hace Esther cuando se tinta el pelo. O cuando se echa el tinte, no sé cómo se dice. Sí, cuando se echa el tinte. Pero recoge el agua. Una vez ya aplicado, recoge el agua al tinte que sale y ya después lo echamos a una alcantarilla o a un sitio ya. Adecuado. Adecuado. ¡Uy, que no llega! No veo. La capa esta que me pongo yo para afeitarme me la tiene. ¿Cómo me la tiene? Voy recogiendo poco a poco. Mira dónde tengo ahí la caja. El tónico facial que se echa para quitarse todo esto porque esto mancha un montón. ¿Y esto mancha? Por tres euros te tiñes el pelo, salvo que te compres alguno de marca. Son seis euros como mucho. Y tienes ya para un mes, dos meses. Consejos de peluquería de Esther. ¿Quién dijo miedo de hacerse estas cosas aquí en una autocaravana? A ver. A ver, a ver. A ver. Policía local. Ahí está. Cogiendo matrícula. En esa está cogiendo la nuestra. ¡Qué bien! Entonces ya llevamos aquí. Llevamos con Esther 2. Pero me encanta porque tenemos ahí unas autocaravanas italianos, franceses, noruegos. Y aquí están tomándonos los datos. Hace una semana que llevan ahí, yo creo, porque... Más de una semana porque ya nos lo enseñó Faus que estaban aquí. Bueno. Pues nada. A ver si nos llega una multita. Del área de Pontevedra. Mira que... Mira que... Empanadita de choco que todavía nos quedaba del sitio este tan especializado en empanadas de Pontevedra. Hemos cambiado de sitio. Hacía mucho que no veíamos un atardecer, la verdad. Y nada, vamos a ver si aquí en la Costa de la Muerte encontramos lo que queremos que sea para este verano. Un hogar, trabajar de temporada en el sitio, en el local, como estamos haciendo. Está siendo un cambio importante este año y a ver si encontramos ese trabajo en el que estemos a gusto. Sobre todo Esther, que es la que va a trabajar ahora más localmente. Yo todavía tengo que quitarme trabajo online y después seguramente sí que me tiraré a algo, lo que sea. A marinero. No quiero salir. Déjate, acabo de encender la cámara. Quiero saber qué es lo que ha pasado en tus entrevistas en Hacer la Calle, como decimos. Que suena muy feo. Bueno, al principio empezó la cosa muy mal, porque aquí es complicado. Hasta julio no hay temporada de trabajo y aunque en la escalería necesitan gente, aquí no empieza hasta julio. Nos hemos subido muy arriba ya y... No hay turismo. Yo he recorrido todos los bares y no había ningún bar que me dieran trabajo. Sí, a lo mejor para el refuerzo, para el fin de semana me ha dicho. Yo llevo desde ayer buscando trabajo desde ayer en esta zona. No es un pueblo grandísimo, pero claro, requiere tiempo de hablar con la gente, de informarte de cómo funciona la zona. Hay que indagar, investigar. Una labor de campo. Y ya, llego al final. Estaba bajada la reja. Pues ya con eso. Y he visto una chica barriendo. Perdona, me asoma por debajo. Mira, solamente te voy a molestar en un momentito, nada más. Es que me voy preguntando si necesitáis personal, no sé qué, no sé cuánta. Ah, pues sí. Me ha enseñado el restaurante. Esperad un momento, pero ¿por qué te ha enseñado el restaurante? Porque ya hemos estado mucho tiempo hablando y ella estaba convencida de que me quedase. Tiene un montón de currículos acumulados, muchísimos currículos acumulados, no tiene tiempo de verlos, con lo cual me he saltado todo eso por encima. Eso es lo que yo te digo, dame la mano. Claro, que es que hay que echarle ovarios para ir, llamar a Puerta Fría y presentarte y tal. Y ahí es donde haces un proceso de selección. Y donde vives, pero vives aquí en ***. Sí, dije, pero vamos a ver, aquí no has podido encontrar pisos. Aquí no hay pisos. Y al final digo, claro, esto es un polvo muy pequeño, ¿no? La puedo engañar, no puedo decir, pues es que estoy en casa de unos amigos, porque aquí todo el mundo se conoce. Es que están sumamente pequeños. Esto está como... A ver, es muy pequeño. Es muy pequeño. Dicho, mira, a ver, es complicado. A ver cómo te lo explico. Dijo, mira, yo vivo en una autocaravana. Terminando de eso, dice, a mí me gustas mucho, dice, porque te veo una persona baracha de desenvolverme, con actitud. Dice, yo quiero hacerte una prueba. Entonces, te ha dicho, mañana prueba. Quiere ver cómo funciono, cómo trabajo. También para enseñarme ella el negocio, para enseñarme... Y el sitio en sí, la zona. Hombre, y la zona también, claro. ¿Te gusta para hacer un poquito hogar? A ver, me gusta para hacer hogar. Claro que me gusta para hacer hogar. Creo que es un sitio que podemos estar a gusto y por lo menos ganarnos un dinero para este verano. Claro, claro que sí. Contenta, tiene que estar contenta. No sé, estoy muy, muy, muy... ¿Estás nerviosa, tonta? Eso es lo que te pasa. Estás nerviosa en la prueba, encima, y estás con cosas de miedos que vienen siempre. De si vas a saber hacer las cosas, de si ellos es lo que esperan. Esas cosas son normales, este. Eso es normal. A ver, contenta, sí, claro. Y como sobre todo, me estoy dando cuenta de cómo van fluyendo las cosas. Que si tú creas oportunidades, pues... ¡Gracias por ver el vídeo!